y el cachete otro yo le dejo otro besito en el cachete y el cachete otro yo le dejo otro besito en el cachete ella te lo va a dar ella te va a dar un besito en el cachete pero agacha un poquito la cabeza que tú eres más alto bájate que te va a dar en el cachete ella te lo va a dar ella te va a dar un besito en el cachete pon el cachete te lo agacha un poquito la cabeza que tú eres más alto bájate que te va a dar un besito miren estos ositos me parecen lo máximo ahí voy mi vida para guardarlos tenerlos abrigaditos en el frío son lo máximo ¿no mi amor? este lo compré en Amazon no sé cómo se llaman bolsitas abrigadoras de bebé no recuerdo pero lo encuentran en Amazon son demasiado impresionantes